Hola, te habla Casilda Vivas, docente, orientadora de la conducta, certificada en disciplina positiva, coordinadora regional del programa de educación integral de la sexualidad y coproductora de sexualidad sin mitos. ¿Sabías que la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda la vida? E incluye el sexo, las identidades sexuales, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones interpersonales. Se ve influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Puede incluir todas estas dimensiones, pero no todas ellas se viven o se expresan siempre. Gracias a la red de apoyo Motivarte, seguimos creciendo juntos. Gracias a la red de apoyo Motivarte, seguimos creciendo juntos.